Muchas de las familias modernas no se componen solo de humanos. Los animales de compañía hacen parte integral de nuestros núcleos familiares. Pero ¿cómo tener mascotas y niños al mismo tiempo? ¿Y cómo relacionar a los niños con los animales sin problemas ni riesgos? Sin duda alguna, compartir con una mascota es una gran experiencia. Así que te invito a venir conmigo por algunos pasajes en donde los animales mejoran la calidad de vida de las personas. Quizás así te decidas a tener una mascota para tu familia. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Hablando con animales. Amelia Foreman es una niña que parece haber salido de los cuentos de fantasía. Al tener dos años, fue con su madre a fotografiar a Rick, un chimpancé. Desde ese día, todo cambió. Amelia parecía tener una relación de confianza con Rick. Los dos se abrazaban, se besaban y fueron fotografiados juntos. Robin Schwartz, su madre, asegura que Amelia tiene una forma de acercarse a los animales tan íntima que al final parece que se comunicara con ellos. Muchos de los animales con los que ella interactúa juega con ellos, se sienta y hasta se acuesta a los lados. Y estos se dejan cargar en sus brazos. Lo asombroso de Amelia es que ha sostenido esas relaciones con criaturas como ciervos, canguros, flamencos, cebras, elefantes y hasta cachorros de tigre. Y las fotos de su madre lo comprueban. 20 años en 20 minutos. Los niños y los perros son criaturas que, por lo general, son empáticas entre sí. Ambos se identifican como seres nobles y tranquilos, dicen los científicos. Después de un rato viajando en un carro, los ojos empiezan a cerrar. El sueño nos invade. Johnny y Lila fueron dos amigos que se quedaron dormidos después de que los padres de Johnny lo llevaran a recoger a Lila, su nueva amiga, a un refugio de animales. Sus padres se sorprendieron al verlos dormir juntos, como si se hubiesen conocido hace 20 años, uno encima del otro, sin ningún problema y muy cómodamente. Esto nos demuestra cuán rápida puede ser la conexión entre una mascota y su dueño. Terapia mutua. El afecto es la mejor terapia, dicen los médicos. Al volver del veterinario, Fido, el perro de Alex, debía continuar con su recuperación. Menos mal, al llegar a casa, Fido se encontró el apoyo afectivo de Alex. Dicen los psiquiatras que la terapia con mascotas es una excelente manera para que las personas sanen. Las mascotas a veces también necesitan terapia humana. Sí, la terapia humana para mascotas, dicen los veterinarios, puede ser igualmente curativa. Si bien, la curación puede llevar tiempo. Fido, por ejemplo, al saber que su amo Alex se preocupa por él, de seguro se recuperará en menor tiempo. Es un pensamiento realmente reconfortante e increíblemente curativo el saber que hay alguien allí para cuidarnos, sin importar la especie. Entre niños y aves. Muchos niños desean como mascota un perro y un gato, pero otros prefieren un ave, un pajarito que cante y que sea de colores. Pero qué tan delicadas son estas criaturas? Es importante elegir bien la especie. Los expertos aconsejan tres tipos de aves. Los pinzones, las loras o las cacatúas. Estas tres especies son fáciles de alimentar y proporcionan lindos cantos. Además, sus colores atraen a niñas y suelen ser divertidos. Pueden hablar, silbar, incluso aprender algunos trucos. En especial, la lora y las cacatúas. Solo debes enseñarle a tu hijo a tener cuidado de no hacerle daño, ya que aunque son animales un poquito más grandes que tal vez un canario, siguen siendo frágiles. Padres adoptivos. Una familia de jóvenes novios no deseó concebir y decidió adoptar un bebé. En la casa ya había dos pastores alemanes. Dos criaturas que parecen hubiesen sido ellos quienes adoptaron a la pequeña bebé. No se alejaban ni un momento de la cuna de la criatura y hasta se turnaban si debían salir a realizar sus necesidades. Estos dos canes se pasan todo el día en el cuarto del bebé. Al parecer, el bebé adoptivo terminó con dos padres y dos madres. Los científicos formulan la idea de que los canes activan su instinto de protección al saber que hay una criatura indefensa, pero igual de importante en su manada. Y adivina, la niña es la nueva integrante de esta manada y es por eso que mantienen sus cuidados sobre ella. Seguramente serán unos cuidadores maravillosos en todos los sentidos. ¿Y sabías que el pitbull era el perro nanny de preferencia en los Estados Unidos? Mira qué extraño cómo cambian las cosas. La percepción del perro pitbull como niñera en los años 1900 era increíble. Es más, ese era su título. Ahora, mucha gente le teme a los pitbulls. Triste, ¿no? De la pantalla a la vida real. ¿Te imaginas crecer en medio de los animales salvajes? Pues Tipi de Grey, una niña nacida en Namibia, África, tuvo esa experiencia. Sus padres trabajaban como fotógrafos en el viejo continente. Y desde que era bebé, de Grey comenzó a entablar amistades con animales que habitaban en su alrededor. Entre sus amigos salvajes habían elefantes, cocodrilos, leones. Y también aprendió alimentándose de raíces. Parece una película, ¿no? De Grey, a los 25 años, se fue de África. Pero se podría decir que fue criada por animales salvajes. Y sus padres, obviamente. ¿No crees? Una niña y su cachorro Kenia es el lugar donde vive Tiba. Una niña que, como tantos niños en el mundo, quería un cachorro como mascota. Pero de seguro te sorprenderás al saber cuál fue el cachorro que recibió. Su infancia transcurrió con criaturas silvestres en una reserva natural protegida. Y Lola, una cría de rinoceronte, cuya madre era ciega. Razón por la que un día se fue abandonó a su cría, dejando a Lola sola, a muy temprana edad. Pero la triste historia cambió. Lola y Tiba se conocieron un día soleado. Y desde allí, su amistad permanece en el tiempo. Quizás ese no era el cachorro que esperaba. Pero al final, obtuvo una amistad que durará por muchos años. La gigante de Aldabra Las tortugas son usadas como mascotas en algunas regiones. ¿Pero qué tanto sabemos de ella? ¿Qué comen estos reptiles? ¿Y cuál es su hábitat? Y un espécimen de tortuga muy asombroso se encuentra en la isla de Alhambra, en la región de las islas de Seychelles. Este espécimen tiene 181 años y los aldeanos le han puesto el nombre de Jonathan. Esta gigantesca tortuga puede llegar a la altura de casi la cintura de un humano, con extremidades robustas. Las tortugas gigantes de Aldabra buscan sus comidas en partes bajas de los árboles. Con un cuello más largo que el resto de las tortugas, estas pueden alcanzar hojas que estén a un metro desde el suelo. Algo muy increíble. Así que la próxima vez que quieras visitar las islas de Aldabra, recuerda visitar a estas increíbles tortugas. Formas de curar Estás en casa enfermo. ¿Qué harías para sentirte mejor? Algunos prefieren dejar que el tiempo cure, pero hay otros que decide medicarse. Pero en ocasiones tan solo necesitamos cuidados. Algunos mismos. Una niña de 9 años tenía alta fiebre y dejó que sus amigos peludos, dos criaturas de pequeño tamaño, se acorrucaran con ella. Los tres quedaron profundamente dormidos por algunas horas. Y como por arte de magia, como dicen muchos, las mascotas tienen poderes curativos. Y sí, al despertar, la pequeña ya no tenía fiebre. Así que quizás la próxima vez que te sientas enfermo, busca tu mascota a ver qué magia puede hacer tu mascota en ti. Entre perros y caninos. Convivir con un perro es excelente. ¿Pero qué pasa con una mascota cuando una pareja queda en embarazo? Te preocupa la reacción del perro ante la llegada del bebé. Pero los veterinarios dicen que una de las razones por las que tu perro se puede poner agresivo con el bebé es por celos, pues ya no será el número uno. Así que para prevenir esos celos, aconsejan entrenar a tu perro para que se adapte a los nuevos cambios. Planificar los cambios, dicen los expertos, es lo mejor que puedes hacer. Por ejemplo, empezar a cambiar tus horarios de paseo, presentarle los objetos del bebé, dejar que los vuela. Y una vez nazca, debes presentarlos, acercarlos con calma y mucho amor. Y si el perro por algún momento muestra agresividad, lo mejor será buscar ayuda de un experto. Y siempre que estés compartiendo con el bebé y tu mascota se quiera acercar, consiéntela, especialmente si está haciendo algo bien. De esa manera, lo seguirá haciendo y estará muy emocionado de compartir con ese nuevo miembro de la manada. Perro salva vidas. Los perros son altamente agradecidos con aquellos que les dan amor. Son criaturas que siempre están a la espera de regresar el amor que se les ha brindado. Si tu hijo llora, seguramente tu perro irá e intentará resolver lo que sucede, con tal de que el bebé deje de llorar. Dicen los científicos que esta es una reacción natural en los perros. Incluso si está en peligro un miembro de la familia, en especial los más pequeños, tu fiel canino alertará sobre el inminente riesgo. Así que ya sabes, puede que tengas un enfermero canino en casa. Un día cuando me encontraba en mi casa con mi mamá, mi mamá se cayó y yo no me di cuenta, no la escuché. Pero la mascota de nuestro canal salió corriendo a avisarme que algo andaba mal. Afortunadamente, le estaba poniendo atención a nuestra mascota y pude ayudar a mi madre a levantarse. Por fortuna, no pasó a mayores y todos pudimos celebrar que nuestra mascota fue una heroína en ese momento. Amigos en tiempos difíciles. Hay momentos en la vida en que todo parece venir al piso. ¿Te ha pasado? Los tiempos en ocasiones se ponen difíciles. Es normal. Pero dicen que los perros, por su lealtad, son el mejor amigo del hombre. Y por eso es siempre sano tener un compañero peludo en casa. No necesariamente un perro. Puede ser un gato o un conejo. Muchos también se enamoran de reptiles. ¿Por qué no? La pequeña Susie era una niña que necesitaba un fuerte abrazo, decía su mamá. Así que su madre fue en búsqueda del mejor amigo para su niña y encontró a un perro. La mamá de Susie asegura que cada vez que Susie ha tenido un mal día en la escuela o se ha metido en problemas, corre hacia su perro y encuentra consuelo en un abrazo. Muchos niños que han tenido dificultades para leer encuentran también que un perro o una mascota en general es una excelente manera de practicar. Pues sabes que no te estarán juzgando si te equivocas o no. Otros científicos afirman que tener una mascota con quien hablar, solo contar los problemas aunque sabemos que no nos van a responder, es altamente curativo y es casi mejor que cualquier medicamento. El mejor tranquilizador Cualquier mascota pueden ser grandes aliados en la crianza de niños, en especial cuando los niños son criaturas realmente energéticas y todo puede empeorar si no es un niño solo, sino dos o tal vez más. Sus energías se juntan y provocan grandes juegos, peleas, gritos y risas. Pero menos mal, tienes a una mascota. Y si tienes a un perro, mucho mejor ya que son más grandes. Cuando tu perro está cerca, todo es amor y sonrisas. Los niños se entretienen y concentran su atención en jugar con el perro. Ahora, hay mucha gente que tiene una granja y un perro no es la única opción. A muchos niños les encanta jugar con cabritas o burros pequeños o también con ovillos, ya que estos animales cuando son pequeños tienen tanta energía como un niño. Y el amor que sienten los niños por las mascotas es increíble. Si un padre quiere enseñarle a su hijo apatía, déjalo que corra libre. Verás que dejará a su hijo correr libre con animales, ya que estos nos enseñan mucho cómo ser sensibles a las necesidades de otros y también ser un poquito más cariñosos y más suaves en el momento de tocar a cualquier animal. Tener mascotas en casa es una gran responsabilidad, en especial si también tenemos niños pequeños. La responsabilidad del cuidado y la protección está en nuestras manos. Hay que enseñarle a nuestros hijos que en el hogar también hay que cuidar y respetar no sólo a los otros humanos, sino también a las mascotas y todos los seres vivos que habitan en el planeta. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.